¡A mí que te suda la ancha! ¡A mí que me aprieta el secho! ¡Habiendo plantas con trancas, yo solo por ti he dicho! ¡A mí que me aprieta el secho! ¡Ni florea ni pelea! ¡A mí que me aprieta el secho! ¡Linda morrita! ¿Cuándo será el día en que batemos juntas? ¡Tu ropita con lo mío! ¡A mí que me aprieta el secho! ¡En el cuarto de mi casa tengo un caballo pantón! ¡Y en la punta de este sombrero la pez de su lado! ¡Bailamos, caballos! ¡Y en esta montada les presentamos el cuaco! ¡Y el aplauso a Clem! ¡Y el aplauso a la gente bonita! ¡Habiendo plantas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!